Este martes ha sido de luz, de luz al final del camino, eso quiero creer yo, después de haber escuchado parte de las palabras de John De Luisa y Miguel Arriola, los encargados de la Federación Mexicana de Fútbol, de las elecciones nacionales, de entender lo que sigue para el fútbol de este país. Esta noticia está en desarrollo mientras se desarrolla esa rueda de prensa en México, pero por ahora las propuestas de la Federación Mexicana de Fútbol son algunas de las siguientes. Fin del repechaje y puede regresar el ascenso y descenso. Fomentar la exportación de jugadores a Europa. Habrá un partido ante Alemania en octubre de este año 2023 y regreso a la competencia con Sudamérica. Esto me imagino que tenga que ver más allá de Copa América que está garantizada para el 2024 si México logra la clasificación. Bueno, con Alex, Barak y Héctor vamos a desmenuzar un poquito estas noticias que nos están llegando desde México. Héctor, por ahora, ¿ves luz al final del camino con lo que se está diciendo? Fíjate que, bueno, los saludo con mucho gusto. Fíjate que lo que veo es que la frase que un día me platicó el Coco Gómez, un entrenador y exjugador mexicano, decía, entre más conozco al fútbol mexicano, más quiero a mi perro. Y es verdad, es verdad, entre más lo conoces, sabes que no va a pasar nada, sabes que te va a desilusionar nuevamente, que lo único que hicieron hoy es reconocer que en el pasado se habían equivocado al salirse de las competencias con Sudamérica, que se equivocaron al implementar el repechaje y ahora lo quitan, que se equivocaron al permitir el número de extranjeros y hoy lo reducen, y que se equivocaron en no permitir la exportación de jugadores y hoy tratan de encontrar soluciones. Es decir, el de ascenso y descenso, que se equivocaron también, pero que es que este es un club de Toby, son pocos dueños, entre ellos deciden todo y no les importa la opinión de la mayoría, le importa la opinión de unos cuantos. ¿Por qué abolieron el ascenso y el descenso automático? Porque los equipos de los dueños que mandan en el fútbol mexicano estaban peligrando en el porcentaje y para evitar que sus franquicias recibieran un golpe duro al bajar totalmente su precio, al descender de categoría, entonces lo que hacen es abolir el descenso, poner una multa económica y esa multa económica se paga fácilmente con la venta de un jugador y entonces recuperan las finanzas. Realmente es muy mal lo que hacen los directivos en México, es pésimo lo que acaban de decidir el día de hoy, es lo mismo nada más que con una cuota de arrepentimiento de varios años, lo único que hicimos es perder tiempo miserablemente y hoy el fútbol mexicano, ¿para qué quitan el repechaje? Pues porque nunca tenían que haber puesto el repechaje, ¿por qué reducen el número de los extranjeros? Porque nunca debieron permitir que subiera el número de los extranjeros. En fin, estamos dando palos de ciego, es como estar queriendo quebrar una piñata y no ven por dónde pegan los palazos y es una pésima manera de manejar el fútbol mexicano, por eso estamos como estamos, por eso les digo, mientras más conozco al fútbol mexicano, yo también más quiero a mi perro y consta que no tengo perro. Claro, y queríamos escuchar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol hablando de estos cambios en la estructura. No sé, Barak, si tú has quedado complacido de lo que escuchaste, si esperas que vengan otros cambios, no sé qué te dejó esta conferencia de prensa y estos anuncios. Tal cual lo que dice Héctor, ¿no? Es decir, todos y cada uno de los seis o siete puntos es donde ya estaba el fútbol mexicano hace 20 años y tampoco es que estuviera en la gloria hace 10 o 15 o 20, depende de qué tanto nos remontemos. La primera decisión que se echaría para atrás y que se está proponiendo, ni mucho menos que se va a implementar, pero la más vieja sería cuando decidieron hacer torneos cortos, volver a torneos largos. Ya estábamos ahí en 1995-96, ya estábamos ahí. Hace 30 años nos equivocamos, bueno, volvemos a los torneos largos y hace tres años o cuatro nos equivocamos con los descensos, volvemos con ello y nos equivocamos con los extranjeros, los fuimos incrementando de 4, 5, 6, 10, entonces también regresamos al tiempo y vamos a limitarlo a como ya estábamos antes y sí, ya era un exceso tener ocho en la liguilla sobre 18 y decidimos tener 12 y eso fue una barbaridad, entonces volvemos a tener ocho. Es decir, no sea un paso adelante y decir, bueno, ya no van a ser ocho como estábamos hace tres años, tienen que ser cuatro. Por ejemplo, algo nuevo, no volver a donde ya está el fútbol mexicano, que sí, que fueron pasos en falso, que fueron terribles y torpes decisiones, sí, pero no es más que volver a donde ya estabas antes y tampoco antes estabas en la gloria. Había mucho que mejorar antes, ¿no? Pero bueno, se han hecho tan malas cosas que hay que regresar primero, ¿no? A donde estábamos hace bastante tiempo en todas y cada una de las decisiones. Por lo demás, el tema es que el dueño del fútbol mexicano es demasiado cínico, ¿no? Le sobra cinismo y le falta conocimiento, ¿no? Conocimiento para saber que no tenían futuro estas medidas y que además, aunque quieran siempre envolverla de razones deportivas, lo que había debajo, lo que siempre hubo, lo que siempre habrá debajo de todas las decisiones encaminadas a cambiar la manera en la que se disputa la competencia y, por lo tanto, incidir directamente en el nivel de los futbolistas sometidos a una baja competencia, todo esto viene por intereses económicos y personales de gente... Ok, ok. Yo entiendo todo eso. Espérame, espérame, espérame. Pero ¿qué tienes que escuchar hoy? ¿Qué querías escuchar? Ya regresa el descenso y el descenso. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué transformas o no sé? Ya te dije, en eso estoy, en eso estoy. Liguilla. No es que vamos a volver a ocho, es que o se acaban las liguillas o vamos a remodelar la liguilla y vamos a premiar la excelencia, pero no vamos a volver a donde estábamos con ocho que ya son muchos. Descensos. Nada de, bueno, vamos a mandar una carta para ver si ahora sí puede haber descenso y los señores que decidieron que no quieren descenso, pues a ver si ahora sí permite el descenso. No, estos señores tan cínicos en su momento debieron pensar, bueno, a ver, el descenso acaba en México con las franquicias porque se evalúan terriblemente y es muy difícil volver a Primera División. ¿Qué tal si, en lugar de abolir el descenso, hacemos tres descensos? Y así ya no es tanto drama descender porque si desciendes, te rearmas en tus presupuestos y tienes tres ascensos cada año para volver y que no te pase lo que la plante y lo que le pasa a León que tardó muchísimo en regresar, ¿no? Ese tipo de medidas que pueden ser cínicas, pero por lo menos encaminadas a cierta inteligencia o capacidad de análisis de lo que se hace en otras partes del mundo. Eso es lo que pido. Ahí está. Y tú, Alex, quiero tu primera reacción de lo que sabemos desde Toluca, donde se llevó a cabo este encuentro con los medios de comunicación. Además, estos dos personajes de la federación van a estar hoy, estarían en Fútbol Picante donde nos imaginamos vamos a escuchar más en profundidad estos cambios de estructuras y es que se pueden llamar cambios y hacia dónde va este organismo. Pues mira, cuando has arrancado el segmento estaba pensando en una canción de Metallica que se llama No Leaf Clover. la frase principal en el estribillo es a veces cuando ves la luz al final del túnel resulta que esa luz es un tren que viene de cara. ¿No? Pues eso puede pasar también. O sea, hay luz al final del túnel. James Ferdinck la canta mucho mejor que yo, pero... Exactamente. Hay luz al final del túnel. Cuidado porque puede ser un tren que venga de cara. Entonces, todos estos anuncios me parecen un brindis al sol tremendo. Me parece que lo único que hay concreto y seguro es deshacer el sinsentido que eran 12 equipos de 18 lo que ha explicado Barak. Pero el resto es todo en condicional y es una propuesta que ya se estudiará que ya veremos que no sé qué. Eso es comprar tiempo. Eso es el manual de PR de la crisis de las grandes corporaciones de comunicación corporativa. Estudia hacia adelante, promete que vas a cambiar cosas y cuando a la gente ya se le baje un poquito la inflamación entonces ya aplica los cambios que consideres si es que cambias algo. Entonces, yo creo que va por ahí. Y también nosotros como medios de comunicación tenemos que tener cierta responsabilidad porque yo estoy viendo aquí en Twitter ahora que todo se da ya por hecho. Se eliminará la multipropiedad, se vuelve a los torneos cortos, largos, no sé qué. No, 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 no. Esto es lo que ha dicho él que es una propuesta que se va a dar y al final ¿quién tiene la última palabra? Los dueños de los clubes que tienen esos también intereses comunes con las televisoras y ¿qué pasa? que él lo ha explicado muy bien Barak que el negocio mata al deporte y lo dijo también el Tata Martín el otro día. El negocio mata al deporte y entonces si los que tienen que tomar la última decisión son los dueños del negocio no esperéis que hagan algo que vaya a repercutir en la calidad del deporte. Yo soy muy escéptico y me parece que esto es simplemente eso. Decir ¡Uy! Vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas, darle a la gente algo para que comente y esperar a que baje el soufflé para seguir haciendo exactamente lo mismo. El aficionado del fútbol mexicano déjame un 22 El aficionado del fútbol mexicano tiene que ser crítico porque mientras se lo coma todo no va a cambiar absolutamente nada. El día que se den cuenta de ¡Uy! Pues si ya no tenemos audiencia televisiva ¡Uy! y si ya no compran tantas playeras ahí es donde se van a dar cuenta pero mientras mientras no el aficionado no dé ese paso va a seguir pasando todo esto. Hace 60 días se eliminaron a México de la Copa del Mundo, señores. Tenemos 60 días esperando este informe que se presentó hoy o parte del mismo. La otra arista de este informe es conocer al nuevo seleccionador de México. Fuentes revelaron a ESPN que el nombre de Marcelo Bielsa suena de vuelta. incluso por arriba el de Almada y el Piojo Herrera. Yo no sé si esto es verdad quiero que Héctor Herrera me diga qué es lo que se está manejando que a Bielsa me interesaría si hay un proyecto serio yo no sé si Bielsa después de escuchar a estos personajes del fútbol mexicano con esta propuesta diga ¡Ah! Ahora sí me animaría a ir a México a preparar esta selección de cara a la próxima Copa del Mundo Héctor te doy la palabra porque Bielsa ha sonado para dirigir en la Premier League para dirigir al equipo de los Estados Unidos en el próximo Mundial y también para México no sé qué le conviene a Bielsa qué le conviene al Tri y qué le conviene a estos aficionados que hacen posible que el negocio del fútbol sea tan pero tan fructífero. Pues mira es lo que te decía hace un momento que Miquel Arriola puede ser un buen ejecutivo no lo dudo no tiene autonomía John De Luisa puede ser un gran ejecutivo no lo dudo no tiene autonomía y al final de cuentas resuelven entre tres o cuatro personas máximo pero principalmente una y esa una ya tenían el nombre del entrenador ya habían hecho un escrutinio Jaime Ordeales y Rodrigo Árez de Parga que les habían encomendado esa tarea entrevistaron al Pío Jorrera entrevistaron a Guillermo Almada ya habían llegado a los dos una conclusión la iban a presentar a la asamblea de dueños pero luego el todopoderoso decide que va a reunirse con Bielsa él en lo personal y también y también va a invitar a Rodrigo y a Jaime para que sean testigos de la práctica cuando dices todopoderoso está hablando del dueño de la América Emilio Acábala está hablando del dueño de Televisa está hablando del dueño de Televisa no el dueño de Televisa se va a reunir con Bielsa el 21 de febrero en Miami y entonces y los va a llevar seguramente en su avión para que estén ahí presentes nada más a testigo en la escena y seguramente de esa reunión dependerá mucho si se contrata Bielsa o ya se buscaba un interino Jaime Lozano tuvo dignidad y les dijo perdón yo no le entro de interino ahí búsquense otro y buscarán otro y encontrarán otro para resolver los partidos de marzo tal vez porque quien llegue Bielsa o quien llegue después ya llega a destiempo ya llega muy cerca de la Copa Oro la Copa Oro será en junio y julio y tenemos los partidos eliminatorios de la National League y entonces México tiene dos partidos que ya los da por hecho que estarán ganados con Jamaica y con Surinam y estos dos partidos podrían impedirte o permitirte llegar a la Copa América en 2024 entonces son muchas cosas que se hacen mal siempre y que pues esos son los tiempos que maneja el dueño entonces si el dueño del fútbol decide que es así pues así será y todos los demás solamente seremos unos observadores de lo que ocurre pero ninguno de ellos ni los propios empleados de la federación que trabajan ahí de presidente de la liga y presidente de la federación ni ellos son autónomos son totalmente dependientes de la decisión de un tercero que está fuera y que toma decisiones fuera del seno de la federación mexicana de fútbol la única federación en el mundo me parece que no tiene autonomía o sea que esta reunión con Marcelo Bielsa sería para dentro de un mes el 21 de febrero esta reunión es porque entonces están interesados en que sea Bielsa y que no sea el Piojo y Almada o sea esperar hasta allí estarían llegando a un acuerdo a esas fechas o sea un mes antes de enfrentar a Surinam el 23 de marzo y luego a Jamaica el día 26 no sé Barak pero si algo sabemos de Bielsa no es que le digan el loco sino que él no es títere de nadie y que si le dan la selección a México de México a Bielsa él quiere las llaves las llaves de esa selección normal sí 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 y debe estar preparado por lo menos Emilio Azcárraga si en su agenda solamente coincide una fecha tan distante su reunión con Bielsa por lo menos ojalá tenga tiempo para prepararse de a quién se va a enfrentar con quién se va a sentar y por lo menos que le cuenten cómo fue la aventura de Jorge Vergara cuando se sentó al lado de Marcelo Bielsa y le empezó a ofrecer dinero y tal y Marcelo Bielsa dijo a ver del dinero hablamos al final entonces Emilio Azcárraga tendrá que estar preparado para sentarse con un tipo de persona que no está acostumbrado normalmente Azcárraga y la poca gente del nivel de Azcárraga que son pocos en este mundo pues están acostumbrados a ser cuando menos señores feudales ante cualquiera con los que se sientan en una mesa sea cual sea su etiqueta Marcelo Bielsa tiene una etiqueta de entrenador importante de loco pero por sentado sería maravillosa esa charla porque Azcárraga se encontrará con un perfil de un tipo que en resumen y con muchas palabras de por medio le va a decir a ver dame las llaves y le entro pero realmente me vas a las llaves del equipo o no y si eso llegase a ocurrir pues vamos a ver si se lo cumplen porque si no se lo cumplen a la primera se va claro a la primera no va a ser que sí sí poco a poco lo vamos a no 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 se va antes de llegar como lo hizo en el Lille como lo hizo en la Lazio como lo hizo en varios lados a Bielsa no lo domestica no 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 exactamente no come cuento Bielsa Alex es el indicado para dirigir al Tri porque dicen que le ofrecieron otro cargo primero no sé si es el director de selecciones nacionales y él dijo que no que lo que le interesaría es la selección bueno obvio lo necesitamos para el banquillo es el indicado all in all in lo que pasa es que no lo va no se va a dar no se va a dar por lo que dice Barak porque los dueños los verdaderos dueños no van a ceder ni una cuota de poder y cuando tú te pones en manos de Marcelo Bielsa no es para que se siente en el frigorífico ese y dirija los partidos no 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 es para que tenga el control absoluto de todo lo que pasa en la federación y además el loco es un estudioso y es un mira fijaos lo que hizo crecer al athletic club con todas sus limitaciones que tiene de pool de jugadores etcétera pues él es un estudioso y él te va a presentar un plan para mejorar no solamente la selección mayor sino todo el sistema toda la pirámide del fútbol mexicano pero para eso le tienes que dar poder y para eso lo tienes que cumplir porque es lo que dice Barak si el día uno de trabajo llega Bielsa y dice bueno venga va a ver quiero hacer esto y le digo no 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 señor Bielsa es que esto no se puede venga pues aquí tenéis la cuenta y me voy porque este señor ya tiene pagado la factura de la luz hasta el día que el altísimo lo llame y eso precisamente lo convierte en alguien libre que es precisamente lo que necesita la federación mexicana que entre alguien sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de necesidad económica que entre con una retroexcavadora que saque toda la mugre y que empiece a construir de cero pero eso no va a pasar bueno mientras tanto presentaron al comité de selecciones este comité de selecciones que está por América Xolos Chivas Santos y Necaxa que son los que van a elegir a este seleccionador nacional de México y además habrá cambios en la liga se va el repechaje y anuncian un torneo largo bueno parte de los cambios que se vislumbran por ahora seguiremos esperando señores a ver la luz al final del camino que no sea un tren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!